¡Mirad! ¡Son Pocoyo y Lula! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Lula! ¡Lo estáis pasando en grande, eh! ¡Lula! ¡Oh! ¡Oh! ¡iov! ¡Sí! A ver, ¿qué habéis encontrado? ¿Sí? Es un perro de juguete. Pero tiene algo extraño en la espalda. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? ¡Es una llave! ¡Una llave! ¡Sí! ¡Es una llave! Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. ¡Bien, Pocoyo! ¡Girar la llave ha sido una gran idea! ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora, ¡pone el perro en el suelo! ¡Sigue! ¡Vaya! ¡También labra! ¡No es un perro cualquiera! ¡Fuego! ¡Pocoyo! ¡Luna también quiere jugar! ¡No sé! ¿Y si pruebas a darle cuerda? ¡Un truco muy bueno, Pocoyo! ¡Mira, Pocoyo! ¡Luna está haciendo unos trucos para ti! ¡Luna! ¡Ese es un truco muy ingenioso! ¡Oh, bueno! ¡No importa, Lula! ¡Ehm, Pocoyo! ¡Me parece que alguien está muy triste! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién se siente triste? ¡El Lula! ¡Lula está triste! ¡Vamos para Lula! Estabas tan ocupado con tu nuevo juguete que Lula ha pensado que no la querías ¡Lula! 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 ¡Juegas! ¡Eso está mucho mejor! ¡Bien! ¡Sí! ¡No te preocupes, Lula! Pocoyo te quiere mucho más que a ese perrito de juguete No sé lo que hacen pero parece muy divertido Algunas veces solo hace falta jugar con alguien para que sepa que le quieres ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!